Ya, a ver chicos, escuchen, miren, lo que nos corresponde esta semana ha sido la transcripción del DNA o del ADN y la traducción del RNA. Este proceso se ve en donde? En lo que le llamamos el dogma central de la neología, no? Entonces, lo que nos importa es donde ocurre la transcripción y la traducción. La transcripción y la traducción ocurren en la fase S del ciclo celular, ya? Pero donde exactamente? Vamos a empezar analizando acá en la célula, ya? En la célula y vamos a ver en que parte, en el núcleo celular, en el núcleo celular encontramos nuestra cadena de ADN, no? Sus dos quebras, no? La paralela 3, 5, 3 prima, 5 prima, 5 prima, 3 prima. Ahora bien, existe una enzima de nombre RNA polimerasa que va a formar polímeros y sabemos que el ARN, ya? O RNA tiene tres tipos, un RNA mensajero, mensajero lleva un mensaje, un ribosomal se une a un núcleo de ribosomas y uno de transferencia que va a transferir, vamos a ver que cosa va a transferir. Vamos a revisarlo acá paso por paso, ya? Detenidamente. Si miramos, si miramos el dibujito, que hace el RNA polimerasa? Activa a los tres tipos de RNA, al RNA. Entonces, va a haber un RNA que va a coger una porción de cadena, ya? De cadena, paralela. Luego, el RNA ribosomal, que tiene esta forma, mira, sinuosa, se va a unir a varias proteínas ribosómicas. Donde? En el nucleólogo, va a la relación del núcleo celular. Y va a activar aquí, a estas dos cositas, que son subunidades, subunidades ribosómicas, ya? Ribosómicas. Estas van a salir, estas van a salir, y estas subunidades ribosómicas, acordémonos, que son, que son 40 esbegbe, 60 esbegbe. Y cuando se unen, forman un ribosoma completo de 80 esbegbe, ya? Ahora, el de transferencia, que cosa van a recibir? En la transferencia va a recibir un aminoácido, ya? Va a recibir un aminoácido, mira, va a salir el RNA de transferencia, y se va a unir al aminoácido, ahí lo tengo completito. Ahí te vamos a ver lo que va a ocurrir. Si trasladamos acá, chicos, vamos a ver, que este RNA mensajero, que es una línea, ya? Que es una línea, se va a unir a este ribosoma. Y miren, cuando acá lo voy a agrandar, se va a unir, este es el ribosoma, acá lo voy a volver a mirar, un tremendo ribosomón. Y de paso, el ARN de transferencia, también se va a unir por la parte baja. Y luego va a unirse quien? El ARN mensajero. Se va a unir, y vamos a comenzar a formar las bases nitrogenadas. Y siempre acuérdense, la primera base nitrogenada, va a ser, adenina, uracilo, guanina. Y esa primera base nitrogenada, nos va a dar origen a quien? Al primer aminoácido. Y ese primer aminoácido, se llama, metionina. Metionina. Y la metionina, es el primer aminoácido. Eso preguntó San Marcos varias veces. Primer aminoácido, ya chicos. Ahora bien, si tengo acá este RNA mensajero, dentro del ribosoma, mira, va a formar tríos, 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 tríos de bases nitrogenadas. Y cada trío recibe un nombre. Se llama, codón. Trío de bases nitrogenadas. Codón. Ya, codón. Pero va a haber un último, un último codón. Y los últimos codones, por lo general, pueden ser uno de estos tres. El uracilo, adenina, adenina. Uracilo, adenina, guanina. O el uracilo, guanina, adenina. UGA. UGA. Y estos tres se les llama, codón, codón límite, o también llamado, codón final, o también llamado, codón stop. Codón stop. Ya. Esos son los nombres de estos últimos, últimos codones. Ahora, si nos miramos el aminoácido de transferencia, ¿qué ha pasado? Mira, a ver, acá hay una complementaridad entre la adenina y el uracilo. El uracilo y la adenina. La guanina y la citocina. ¿Por qué? Porque son diferentes ARNs, ¿no? ARNs. Cada trío, cada trío, cada codón, va a salir, va a salir, va a salir. ¿Y qué va a formar? Diferentes, diferentes aminoácidos. Diferentes aminoácidos, 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 aminoácidos. Pero sabemos que la unión de varios aminoácidos nos va a dar una proteína. Pero para que se unan esos aminoácidos, vamos a necesitar la presencia de otra enzima, que se llama enzima peptidil transferasa. Ella es la que forma los enlaces peptídicos. Los va a unir uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y al unir cada par de aminoácidos, mediante un enlace peptídico, va a liberar moléculas de agua. Por ejemplo, acá yo tengo dos aminoácidos, libero una molécula de agua. Tres aminoácidos, libero dos moléculas de agua. Cuatro aminoácidos, libero tres moléculas de agua. Cinco aminoácidos, libero cuatro moléculas de agua. Y así sencillamente, y fórmula proteína. Finalmente, ¿qué cosa hemos intentado explicar con este gráfico? Que a partir de la fase S, acá no estamos hablando de lo que es mitosis y neiosis. A partir de la fase S del ciclo, es que crece, crece, crece nuestra célula, crece su núcleo. Y se permite formar, mi cosa, aminoácidos, unir con aminoácidos y por ende terminar teniendo proteínas. Y las proteínas, recordemos, son las biomoléculas del crecimiento. El crecimiento del pelo, el crecimiento de la piel, los huesos, los dientes, talla, estatura, corpulencia, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, ese es el repasito del día de hoy.